¿Consideraría la promoción del cultivo de hoja de coca para potenciar el uso farmacéutico y otros derivados lícitos? Sí, pero comenzaría con el cannabis. Tenemos una oportunidad enorme de exportación industrializada de cannabis que hay que aprovechar en Colombia. El cannabis incluso puede ser una economía de sustitución de la economía de hoja de coca. E indudablemente la sustitución de la economía de la hoja de coca que está ligada hoy a la cocaína y que no es legal, se puede hacer a partir de una reforma agraria que permita que el campesinado sea propietario no solamente de tierras, sino de procesos agroindustriales de sus productos, con lo cual sí podría competir con la economía de la cocaína. Luego, la respuesta fundamental es, uno, promocionamos la industrialización del cannabis y su exportación. Dos, sustituimos la economía de la hoja de coca no a partir de la fumigación y la represión, sino a partir de una reforma agraria que permita la agroindustrialización de los productos del campesinado en manos y en propiedad del mismo campesinado.